En el Estadio Victoria, Necaxa recibió al Morelia en duelo de implicados en la lucha porcentual, donde, a pesar de estar salvado, el conjunto rojiblanco quería mejorar sus cocientes, de cara a la siguiente campaña, no obstante, su rival llegaba con la urgencia de sumar, pues aún no asegura la permanencia. Desde el arranque del juego hubo igualdad de paridades debido a que ambos equipos buscaban el marco rival, pero fue el Necaxa quien abrió el marcador, de la mano de su máximo referente, Edson Puch, quien definió con gran calidad desde fuera del área. El gol provocó que los rayos se fueran al frente con pleno dominio del encuentro, pero sin lograr marcar nuevamente, así que en una descolgada del rival, Edson Puch regaló un penal, que no pudo fallar Rodolfo Vilchís, para emparejar los cartones. En el complemento, el trámite del partido fue parejo, pues ambas escuadras realizaron modificaciones para proponer, pero en la zona de definición, no lograban ser certeros, hasta que Nicolás Maturana sacó una genialidad, que le dio el triunfo a los rayos en la agonía del juego. Con este resultado, en combinación con el empate de Jaguares en Querétaro, Necaxa confirmó su permanencia.